oh gloria a dios aleluya gloria al rey de reyes y señor de señores aleluya te doy la gloria padre celestial dios mío en esta hora en el nombre poderoso de jesús dios amado recibe la gloria recibe la honra recibe la alabanza recibe la adoración dios mío en esta hora en el nombre poderoso de jesús yo bendigo tu vida dios amado bendigo tu vida en esta hora dios amado en el nombre poderoso de jesús padre celestial dios mío padre bueno padre misericordioso rey de toda gloria rey de toda misericordia dios amado elevo una oración al cielo dios mío hasta tu trono señor recibe esta adoración recibe esta alabanza dios mío como un olor grato como un olor fragante dios mío que llegue hasta tu trono que llegue hasta tu presencia dios amado esta alabanza esta adoración dios mío que sea como un olor grato como un olor fragante dios mío esta alabanza esta adoración dios mío en el nombre poderoso de jesús porque tú eres bueno porque tú eres fiel porque tú eres grande Tú eres poderoso, Señor, aleluya, porque Tú eres grande para la misericordia, Señor, y lento para la ira, Señor. Tú eres lento para la ira y grande en misericordia, Dios amado, porque nuevas son cada mañana Tu misericordia, Dios amado. Si no fuera por Tu gran misericordia, hubiéramos sido consumidos, Dios mío, porque grandes son cada mañana y nuevas son Tu misericordia, Señor. ¿Qué sería de nuestras vidas si no fuera por Tu inmenso amor, por Tu inmensa paz y por Tu inmensa misericordia, Dios amado? Porque Tú eres bueno, porque Tú eres fiel, porque Tú eres amoroso, Señor, porque Tú eres el Rey de la gloria, Dios mío, el Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el que es, el que era y el que ha de venir. Tú eres el Todopoderoso, aleluya, Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, aleluya. Oh, grande es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Tú eres el que es, el que era y el que ha de venir, aleluya. Es el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, el Shaddai. Oh, Jehová, Sabao, Jehová, Sabao, Jehová, Rafa, el Elión, aleluya, el Todopoderoso, el Shaddai, aleluya. Gloria al Rey de reyes y Señor de señores. Mi alma te alaba y te bendice, Dios amado. Mi alma te glorifica, Dios santo, aleluya. Recibe en esta hora alabanza, recibe en esta hora adoración, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, porque Tú eres bueno, porque Tú eres fiel, porque Tú eres misericordioso, aleluya. Sí, Señor, te adoro en esta hora, te doy la gloria, Señor. Recibe, recibe gloria en esta hora, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es por sobre todo nombre, aleluya. Amado hermano y amada hermana, empieza a adorar al Rey de toda gloria, empiece a alabar al Rey de toda alabanza, de toda gloria, al Dios Padre Todopoderoso en el nombre poderoso de Jesús, porque dice la palabra del Señor, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, aleluya, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, aleluya. Empieza a dejar tu pedido de oración, amado hermano, empieza a dejar tu pedido de oración, amada hermana, y yo creo en fe, creo en el Dios de todo lo posible, creo en el Dios de lo imposible, que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, que Dios va a hacer grandes cosas en mi vida, porque el Señor es el mismo el de ayer, el de hoy y el de siempre, y por los siglos de los siglos, aleluya, porque dice la palabra del Señor, que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, y todo aquel que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre, aleluya, el que hace la voluntad de Dios, es el que permanece para siempre, aleluya, el que hace la voluntad de Dios, es el que permanece para siempre, cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará aleluya aleluya sí señor sí señor te damos toda gloria y toda honra toda alabanza y toda adoración dios mío en esta hora aleluya por lo demás hermanos por lo demás hermanos míos fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza aleluya vestidos de toda la armadura de dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo aleluya para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo ese es tu enemigo amado esa es tu enemigo amada ese es mi enemigo el diablo es su demonio porque dice la palabra del señor que el diablo vino a hurtar a matar a destruir aleluya pero cristo jesús vino a darnos vida y vida en abundancia aleluya porque el ladrón no viene sino a hurtar a matar y a destruir pero jesús vino a darnos vida y vida en la abundancia empieza a dejar tu pedido de oración pide vida pide salud pide liberación para tu vida para tu familia para tu esposa para tu esposo para tus hijos porque yo creo en el dios de la palabra yo creo en el dios de la biblia yo creo en jehová de los ejércitos yo creo en jesucristo de nazaret yo creo en el espíritu santo del dios viviente en el espíritu santo del dios vivo él es el que sana él es el que liberta él es el que rompe la brujería él es el que rompe la hechicería él es el que liberta a los cautivos él es el que echa fuera a los demonios él es el que trae sanidad a tu vida él es el que te va a traer sanidad a tu familia a tu esposo a tus hijos a tu casa él es el que va a restaurar tu finanza aleluya yo lo creo en el nombre poderoso de jesús yo lo creo en el nombre poderoso de jesús aleluya sí señor gloria al rey de toda gloria gloria al rey de toda alabanza sí señor aleluya vístete en esta hora amado con la armadura de dios ponte la armadura de dios y empieza a pelear la buena batalla de la fe aleluya 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 sí señor estamos preparados para la batalla señor como dice tu palabra porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por lo tanto toma toda la armadura de dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo está en firme está pues firme ceñido a vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dados de fuego del maligno y tomar el selmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todo lo santo aleluya aleluya gloria al rey de toda gloria padre celestial dios mío te doy las gracias señor por la vida de mi hermana marina arango dios mío ella está pidiendo en esta hora señor llenura del espíritu santo de dios aleluya padre celestial dios mío en esta hora señor yo te pido dios amado que tengas misericordia de tu sierva que tenga misericordia de tu hija marina arango dios mío ella está pidiendo por una llenura del espíritu santo ella está pidiendo señor bautismo del espíritu santo dios mío en el nombre de jesús yo te pido dios amado que sea tu espíritu santo localizando dios mío en donde quiera que ella se encuentre en cualquier país del mundo dios mío en cualquier lugar del mundo que sea tu espíritu santo localizándola en esta hora dios mío y llenándola con tu espíritu santo llenándola con tu presencia dios mío que tu espíritu santo sea reposando sobre ella señor y trayendo llenura espiritual en su vida dios mío en todas las áreas de su vida dios mío que sea tu espíritu santo guiándola dios mío en todos sus pasos dios amado en el nombre de jesús que ella pueda andar en el espíritu que empiece a caminar en el espíritu dale visiones señor dale sueños dale visiones dale revelaciones dios mío dale poder y autoridad dios mío que puede otorgar solamente tu espíritu santo dios mío en el nombre poderoso de jesús en el nombre poderoso de jesús aleluya aleluya en el nombre poderoso de jesús que todo sea para tu gloria y tu honra tu alabanza y tu adoración dios amado en el nombre poderoso de jesús muévete sobre tu pueblo dios amado muévete como tú quieras dios amado muévete sobre tu pueblo dios amado para que tu pueblo sepa dios mío que hay un dios que sana que hay un dios que liberta que hay un dios que rompe las cadenas que hay un dios que resucita a los muertos que hay un dios que restaura la economía que hay un dios que restaura la finanza aleluya en el nombre poderoso de jesús en el nombre poderoso de jesús ahora dios amado te doy las gracias por la vida de carla chavarría dios mío Y yo te pido, Dios amado, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia, Dios amado, de mi hermana Carla Chavarría, Dios mío, ella está pidiendo liberación en su finanza, ella está pidiendo liberación en sus deudas, ella está pidiendo liberación en su economía, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, ahora, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Padre Celestial, Dios mío, que seas tú abriendo la fuente de los cielos, Dios mío, sobre la vida de Carla Chavarría, Dios mío, abre la fuente de los cielos, Dios mío, y que caiga esa lluvia de los cielos, Dios mío, lluvia de bendiciones, Dios mío, a favor de mi hermana Carla Chavarría, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, rompe todo techo de bronce, Dios mío, rompe todo techo espiritual que haya colocado el diablo y sus demonios, Dios mío, sobre la vida de Carla Chavarría, Dios mío, en el nombre de Jesús, para que puedan llegar tus bendiciones sobre las manos de Carla Chavarría, en el nombre de Jesús, y ahora, Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, tomo poder y autoridad, Dios mío, en el nombre de Jesús, y reprendo todo espíritu de deuda ahora, en el nombre de Jesús, yo reprendo ahora todo espíritu de deuda, reprendo ahora, Dios amado, todo espíritu que esté perturbando su dinero, su economía, su finanza, en el nombre de Jesús, y a todo espíritu inmundo, y a todo demonio que fue enviado por los brujos, por las brujas, por los hechiceros, sobre la vida de Carla Chavarría, sobre su familia, sobre su esposo, sobre sus hijos, para causar deuda, para causar estancamiento, para causar atraso, para causar falta de progreso, falta de prosperidad, ahora, esos demonios, yo los ato en el nombre poderoso de Jesús, y los reprendo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y yo envío fuego de Dios ahora, sobre la vida de Carla Chavarría, yo envío fuego de Dios sobre la casa de Carla Chavarría, en el nombre de Jesús, y envío fuego del Espíritu Santo de Dios ahora, sobre la vida de Carla Chavarría, y sobre la vida de todas las personas que están conectadas en este momento, ahora, en el nombre de Jesús, yo envío fuego de Dios ahora, en el nombre de Jesús, yo envío fuego del Espíritu Santo ahora, sobre todas las personas que están escuchando esta oración, ahora, en vivo y en directo, y sobre todas las personas que la van a escuchar en el futuro, a través de los tiempos, en el nombre de Jesús, y todo espíritu inmundo, todo espíritu malino que está escuchando mi voz, ahora, queda sometido al poder del Espíritu Santo de Dios ahora, yo los ato a todos esos espíritus ahora, yo los ato a todos esos demonios ahora, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, yo ato a todos esos demonios que están escuchando mi voz ahora, y los reprendo ahora, y los quemo con el fuego de Dios ahora, los quemo con el fuego del Espíritu Santo ahora, en el nombre de Jesús, Y yo les doy orden a todos esos demonios ahora que están escuchando esta oración y que la van a escuchar a través de los tiempos por todo usuario de YouTube que se conecte a la plataforma y escuche esta oración de liberación. Esos demonios se desprenden de los cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Esos demonios se desprenden de los cuerpos ahora, se quitan ahora, se despegan ahora en el nombre de Jesús. Y yo los reprendo ahora y los mando a lo más profundo del abismo ahora en el nombre de Jesús. Padre Celestial Dios mío ahora en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido Padre Celestial Dios mío ahora que envíes una legión Señor. Envía Dios amado ahora Señor una legión de ángeles de guerra, una legión de ángeles guerreros, una legión de ángeles de alto rango, de alto nivel, de alto poder, de alta jerarquía Dios mío. Localizando a todas y cada una de las personas que están conectadas en esta plataforma de YouTube ahora en vivo y en directo. Y que los ángeles de guerra estén presto Dios mío y atento para cualquier persona que se conecte a escuchar esta oración de liberación. Y que los ángeles de guerra ahora desciendan sobre las casas de las personas que están escuchando esta oración ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y que los ángeles de guerra ahora sean atando y encadenando ahora. Que los ángeles de guerra sean atando y encadenando ahora a todo espíritu inmundo, a todo espíritu maligno, a todo demonio, a todo espíritu de muerte, a todo espíritu de enfermedad, a todo espíritu de tormento, a todo espíritu de tortura. Son atados ahora en el nombre de Jesús. Yo envío ahora ángeles guerreros, ángeles de guerra ahora en el nombre de Jesús. Padre celestial Dios mío ahora en el nombre de Jesús. Que desciendan ángeles de guerra, ángeles de alto rango Dios mío, sobre las casas de todas las personas que están conectadas en vivo y en directo ahora y de los que la van a escuchar en el futuro a través de los tiempos. Y que los ángeles de guerra Dios mío, que los ángeles guerreros Señor sean atando y encadenando ahora, atando y encadenando ahora a todo espíritu inmundo, a todo demonio Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu maligno que está en las casas de la familia, que están escuchando esta oración, son atados y encadenados ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de muerte son atados ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad son atados ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de tormento son atados ahora en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de ruina, espíritu de miseria, espíritu de pobreza, espíritu de hambre, espíritu de deuda, espíritu de pelea, espíritu de discusión. Son atados ahora esos demonios En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Y yo los mando todos al abismo ahora Fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Suelten los cuerpos ahora demonios En el nombre de Jesús Suelten las casas ahora demonios En el nombre de Jesús Yo los reprendo esos demonios ahora Y los he hecho fuera ahora En el nombre poderoso de Jesús Se van, suelten los cuerpos ahora En el nombre de Jesús Suelten los cuerpos ahora en el nombre de Jesús Se van, fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Suelten los cuerpos ahora Espíritu de muerte, vete en el nombre de Jesús Espíritu de enfermedad Fuera en el nombre de Jesús Suelta los cuerpos ahora, demonio Suelta los cuerpos ahora, demonio Todo espíritu de la umbanda De la quimbanda, del vudú De la santería, de la magia Del palo mayombe Del candomblé, del espiritismo Del satanismo De los gnósticos, de los rosacruces De los masones De las logias, de la 21 división africana De las 7 potencias africanas De las 3 potencias venezolanas Son atados los demonios en el nombre de Jesús Sal la muerte ahora Son atados los demonios en el nombre de Jesús Ahora, Gauchito Gil, Sal la muerte Marón del cementerio, Santa Marta Changó, Eleguá Orula, Changó Eleguá, Orula, Obatalá O Chun, Ogún Son atados esos demonios ahora En el nombre poderoso de Jesús Y yo les envío fuego 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 de Dios ahora En el nombre de Jesús Y esos demonios se queman ahora En el nombre de Jesús Esos espíritus se prenden fuego ahora En el nombre poderoso de Jesús Y ángeles de guerra ahora Cortándole la cabeza a esos demonios Cortándole las manos Cortándole los pies Y esos demonios se van Fuera en el nombre de Jesús Para el abismo ahora Los mando esos demonios ahora En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús Se van Se van para los abismos ahora En el nombre poderoso de Jesús Padre celestial Dios mío Ahora a favor de mi hermana Marta Vega Hernández Dios mío Que está pidiendo un milagro En su salud Aleluya Que sea conforme a tu fe Amada hermana Yo no conozco Cuál es tu problema de salud Pero el Dios que yo predico El Dios al que yo sirvo El Dios al que yo le oro El Dios al que yo lo adoro Él conoce tu vida Él conoce tu alma Él conoce tu espíritu Y Él va a traer el milagro De salud y sanidad A tu vida En el nombre de Jesús Padre celestial Dios mío En esta hora Señor Yo te pido Padre celestial de toda misericordia Que tengas misericordia A favor de mi hermana Marta Vega Hernández Ahora Dios amado Ella está pidiendo Un milagro Dios mío Un milagro en su salud Dios mío Tú conoces su vida Su alma Su espíritu Tú conoces su cuerpo Dios mío En el nombre de Jesús Haz conforme tu quieras Señor Y conforme al espíritu De Marta Vega Hernández Traele sanidad Dios mío En su cuerpo En su alma En su espíritu Dios mío Sana su cuerpo Dios mío Sana su carne Dios mío Sana su sangre Dios mío Sana su estómago Dios mío En el nombre poderoso de Jesús Sana sus órganos Dios mío En el nombre de Jesús Sana su corazón Dios mío Sana su alma Su espíritu Dios mío En el nombre poderoso de Jesús Y te doy las gracias Dios mío Y que todo sea para tu gloria Para que tu pueblo te dé la gloria A ti Dios amado En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Aleluya 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 Padre celestial Dios mío Oro a favor de mi hermano Fori Balán Dios mío Que está pidiendo por su hija Dios mío Porque tiene un examen de cálculo integral De la prepa Dios mío En el nombre de Jesús Dale inteligencia Dios mío Dale sabiduría Dios amado Que la hija de Fori Balán Dios mío Pueda aprobar su examen Dios mío Que pueda aprobar su examen Con excelentes calificaciones Dios mío Dale entendimiento Dale conocimiento Dale inteligencia Dale sabiduría Dios mío Y que pueda aprobar Dios mío Esos exámenes que son tan importantes Para su hija Dios mío Y para su padre Para su madre Dios mío En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Padre celestial Dios mío Ahora Dios amado En el nombre poderoso de Jesús Oro a favor de mi hermano Francisco Zavala Dios amado Que está pidiendo oración Por Jaime Estrada Por sanidad de enfermedad En los huesos Que sea conforme a tu fe Hermano Francisco Zavala En el nombre poderoso de Jesús Padre celestial Dios mío Yo te pido Padre celestial Dios mío En esta hora Dios mío Que sea conforme Dios mío A la petición de oración De Francisco Zavala Él está intercediendo Dios mío Como una atalaya A favor de Jaime Estrada Dios mío Y yo te pido En esta hora Dios amado Yo te pido Y te ruego Te exclamo Te imploro Dios amado En el nombre de Jesús Con acción de gracia Dios mío Ten misericordia de Jaime Estrada Dios amado En el nombre de Jesús Ten misericordia de Dios amado De Jaime Estrada En el nombre poderoso de Jesús Y ya le llévale sanidad Dios mío A sus huesos Dios mío Sana toda enfermedad En sus huesos Dios mío En sus articulaciones Que sea tu Espíritu Santo Dios mío Sanando toda artrosis Toda reuma Dios mío Toda osteoporosis Dios mío En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Dios amado Saca todo espíritu maligno Que está perturbando sus huesos Dios amado En el nombre de Jesús Gracias Dios amado Y que todo sea para tu gloria Hágase tu voluntad Y no la mía Dios amado En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Padre celestial Dios mío Ahora En el nombre poderoso de Jesús Que los ángeles de guerra Dios mío Que fueron asignados Para trabajar conmigo Junto con el apoyo De ángeles especiales Para esta oración Para esta oportunidad Junto con el apoyo De ángeles de guerra De alto rango Dios mío Sean descendiendo ahora Dios mío Sobre todas las casas De las personas Que están escuchando Esta oración En vivo y en directo Ahora En el nombre de Jesús Y que los ángeles de guerra Desciendan sobre las casas De las personas Que van a escuchar esta oración A través de los tiempos En el futuro Y que los ángeles de guerra Se han atando Y encadenado ahora A todo espíritu maligno A todo espíritu inmundo A todo demonio A todo espíritu de muerte A todo espíritu de enfermedad A todo espíritu de tortura De tormento Ahora Son atados Todos esos demonios En el nombre de Jesús Son encadenados Todos esos demonios En el nombre de Jesús Y yo les envío Fuego de Dios ahora Yo les envío Fuego de Dios ahora Y se queman Se queman esos demonios Se queman esos espíritus Se quema la serpiente Se quema la culebra Se quema la víbora Se quema la pitona Se quema los escorpiones Ahora se quema Se quema Se quema Se quema Yo envío fuego 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 de Dios ahora Fuego de Dios ahora Fuego del Espíritu Santo ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se quema la serpiente De la culebra Padre Celestial Dios mío Y todos esos demonios Son ahora Arrancados de los cuerpos Arrancados de la carne Arrancados de la piel Arrancados de los huesos Arrancados de la sangre Arrancados de los órganos Ahora Y los ángeles de guerra Se llevan a todos esos demonios Para los abismos Ahora A prisión de tormento A prisión de tortura Sin retorno Sin venganza En el nombre de Jesús Se va ¡Fuera! En el nombre de Jesús ¡Fuera! En el nombre de Jesús ¡Fuera! En el nombre de Jesús Demonios que están Escuchando mi voz ahora Yo los ato a todos En el nombre poderoso de Jesús Y los encadeno a todos ahora En el nombre poderoso de Jesús Todos esos demonios Todos esos espíritus Que están escuchando mi voz ahora Yo cancelo toda resistencia Que hagan los demonios en los cuerpos Yo cancelo toda resistencia Que hagan los demonios en los cuerpos En el nombre de Jesús Yo cancelo todo agrupamiento Que hagan los demonios en los cuerpos Ahora En el nombre poderoso de Jesús Y yo los ato ahora Y los encadeno En el nombre poderoso de Jesús Y les doy orden ahora, despréndanse de los cuerpos ahora y suban la cabeza ahora en el nombre de Jesús. Y salgan por la boca ahora a través de bostezos, a través de vómitos, a través de eructos, a través de tos fuertes, a través de gritos fuertes, a través de bostezos, de saliva, de babasas, de eructos, de bostezos, de resueños, a través de gases, materia fecal, orina, en el nombre de Jesús. Se van fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Suelta los cuerpos, demonios, ahora en el nombre de Jesús. Suelta los cuerpos ahora en el nombre de Jesús. Se van fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Padre Celestial, Dios mío, ahora yo oro e intercedo a favor de Miguel Olivares, Dios mío, que está pidiendo oración, Dios mío, para su familia. Ahora, Dios mío, está pidiendo oración por sanidad. Ahora, dice que es de Chile, Dios mío, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo, Dios amado, ahora localizando a mi hermano Miguel Olivares, Dios mío. Él es de la nación de Chile. Bendecimos a la nación de Chile en esta hora, en el nombre de Jesús. Y bendigo la vida de Miguel Olivares en esta hora, en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Padre Celestial, Dios mío, ahora que seas tú llevando sanidad sobre su vida, Dios mío, sanidad espiritual, sanidad física, espiritual, mental, Dios mío. Sana toda enfermedad, Dios mío. Quita toda enfermedad de su cuerpo, Dios amado, ahora, en el nombre de Jesús. Tú conoces su vida, tú conoces su espíritu, su alma, Dios mío, en el nombre de Jesús. Tú conoces su cuerpo, Dios amado, en el nombre de Jesús. Dale sanidad, Dios mío, y dale liberación en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y que todo sea para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, para la alabanza de la gloria de tu gracia. Aleluya, aleluya. Que todo sea para tu gloria, para tu alabanza, para la alabanza de la gloria de tu gracia. Aleluya, aleluya. Gloria al Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Padre Celestial, Dios mío, ahora, en esta hora, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu maligno que está en la finanza. Son atados esos demonios ahora. Todos esos demonios que traen perturbaciones económicas, que traen perturbaciones en la finanza, que provocan deuda, que provocan estancamiento ahora. Esos demonios son atados en el nombre de Jesús. Y se van fuera de la economía ahora. Fuera de la economía ahora. Se van fuera de la economía ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Fuera de la economía ahora, de las casas ahora. Ahora, esos demonios se van ahora en el nombre de Jesús. Esos demonios se van ahora en el nombre de Jesús. Se van fuego de Dios ahora. Fuego de Dios ahora en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Fuego de Dios ahora en el nombre de Jesús. Fuego de Dios sobre todos esos demonios ahora. En el nombre poderoso de Jesús. en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesucristo Padre Celestial Dios mío ahora yo te doy las gracias por la vida de mi hermana Marta Domínguez Dios mío en el nombre poderoso de Jesús ella está pidiendo liberación Dios mío de sanidad y liberación Dios mío en todas las áreas de su vida Padre Celestial Dios mío yo te pido Dios amado que tengas misericordia de tu sierva, de tu hija Marta Domínguez Dios amado en el nombre de Jesús y yo te pido Padre Celestial Dios mío ahora en esta hora que todo demonio que está en su cuerpo que sea atado y encadenado ahora en el nombre de Jesús y que toda brujería, hechicería, magia negra que esté enterrada en cualquier parte del mundo en cualquier lugar, en los cementerios en los campos, en los montes y que todo altar de brujería, de hechicería, de magia negra que esté trabajando, que esté operando en contra de la vida de Marta Domínguez esos demonios son atados y encadenados en el nombre de Jesús y yo envío fuego de Dios ahora quemando la brujería que está enterrada quemando los altares de brujería que están trabajando en contra de Marta Domínguez ahora en el nombre de Jesús y te pido Dios amado que los ángeles de guerra Dios mío sean atando y encadenando ahora a todo espíritu inmundo a todo demonio, espíritu de muerte espíritu de enfermedad, de tormento, de tortura que está perturbando la vida de Marta Domínguez ahora esos demonios son atados ahora y encadenados en el nombre poderoso de Jesús y yo le doy orden a esos demonios que suelten el cuerpo de Marta Domínguez ahora en el nombre de Jesús suelta los cuerpos ahora demonios en el nombre de Jesús suelta los cuerpos de Marta Domínguez ahora y suelta los cuerpos de todas las personas que están escuchando esta oración en vivo y en directo ahora en el nombre de Jesús suelta la vida de Marta Domínguez ahora suelta la carne suelta los huesos suelta la piel suelta los órganos suelta la sangre suelta el corazón suelta la presión ahora suelta la sangre ahora los órganos ahora en el nombre poderoso de Jesús y todos esos demonios que están escuchando mi voz ahora yo los ato ahora y los encadeno en el nombre de Jesús yo les envío fuego de Dios ahora y se queman se queman se queman ahora yo envío fuego 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 en el nombre de Jesús y todos los demonios que están dentro del cuerpo de Marta Domínguez y todos los demonios que están dentro de los cuerpos de las personas que están escuchando esta oración en vivo y en directo y de todas las personas que la van a escuchar en el futuro a través de los cuerpos a través de los tiempos van a salir por la boca a los demonios a través de bostezo a través de eructo a través de saliva de babasa a través de vómito a través de ton fuerte a través de eructo a través de grito fuerte a través de orina saliva babasa en el nombre poderoso de Jesús fuera en el nombre de Jesús fuera todo espíritu inmundo ahora se van esos demonios se van esos espíritus ahora en el nombre de Jesús tengo poder y autoridad sobre ti espíritu tengo poder y autoridad sobre ti demonios para echarte fuera ahora y para enviarte al abismo ahora, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, porque eso dice la palabra del Señor, aleluya eso dice la palabra del Señor, aleluya oh gloria a Dios, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, oh aleluya poderosa palabra de Dios, Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18 y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, aleluya oh aleluya si señor, ese es el poder y la autoridad que tú nos has delegado Dios mío no es el hombre, no es la carne no es la sangre, no es ser humano es el Espíritu Santo de Dios el que está dentro de ti el que está dentro de mí es el Espíritu Santo de Dios que tiene poder y autoridad para echar fuera a todo demonio para echar fuera a toda serpiente para echar fuera a toda culebra en el nombre poderoso de Jesús tenemos poder y autoridad para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada, nada nada nos va a dañar nada me va a dañar nada te va a dañar porque es la palabra de Dios porque es la palabra del Dios vivo en el nombre poderoso de Jesús es la palabra del Dios vivo es la palabra de Dios la que nos respalda aleluya tenemos poder y autoridad para echar fuera a los demonios para reprender a las serpientes para reprender a las culebras para reprender a todo demonio todo espíritu maligno en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús ahora, ahora, ahora en el nombre poderoso de Jesús echamos fuera todo espíritu inmundo echamos fuera todo espíritu maligno ahora en el nombre de Jesús Padre Celestial Dios mío te doy las gracias por la vida de Patricia de Jesús Señor en el nombre de Jesús y yo te pido Padre Celestial Dios mío que tengas misericordia Dios mío sobre la vida de Patricia de Jesús Dios mío y que tengas misericordia Dios mío sobre la vida de su hija que está afónica Dios mío en el nombre de Jesús ahora yo reprendo todo espíritu de muerte yo reprendo todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús y yo envío ángeles de guerra ahora sobre ese lugar donde se encuentra Patricia de Jesús en cualquier parte del mundo en cualquier país del mundo yo envío al Espíritu Santo de Dios Padre Celestial Dios mío que sea tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús y que sean tus ángeles de guerra Dios mío ahora localizando a Patricia de Jesús Dios mío en el nombre de Jesús y que todo demonio y que todo espíritu maligno que está perturbando su vida y que está perturbando la vida de su hija esos demonios son atados ahora en el nombre poderoso de Jesús esos demonios son atados y encadenados ahora en el nombre de Jesús y yo envío fuego 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 de Dios ahora quemando todo demonio quemando todo espíritu quemando toda brujería quemando toda hechicería ahora toda brujería que esté enterrado se quema en el nombre de Jesús toda brujería que esté en el altar de los brujos de la bruja en contra de Patricia de Jesús en contra de su hijo en contra de su hija en contra de su esposo en contra en contra de su familia esa brujería se rompe ahora en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús y esos demonios son atados ahora encadenados en el nombre poderoso de Jesús y yo mando a todos esos demonios al abismo ahora en el nombre poderoso de Jesús se van se van todos esos demonios ahora al abismo en el nombre poderoso de Jesús se van ahora en el nombre de Jesús fuera fuera de los cuerpos ahora fuera de las casas ahora fuera de la carne fuera de la sangre fuera de los órganos ahora en el nombre de Jesús se van se van todos esos demonios se van todos esos espíritus ahora en el nombre poderoso de Jesús se van fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús Suelta la vida de Patricia de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Suelta la vida de la hija de Patricia de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Y esos demonios se van fuera Yo los mando todos sus espíritus al abismo Ahora a prisión de tormento A prisión de tortura Sin retorno, sin venganza En el nombre poderoso de Jesús Ahora se va fuera En el nombre de Jesucristo de Nazaret Padre celestial Dios mío Te doy las gracias que todo sea para tu gloria Dios amado en el nombre de Jesús Te doy las gracias Dios mío por la vida de mi hermana Yanira Cervantes Dios mío Que está pidiendo oración de sanidad Y rompimiento de cadena Por Emanuel que está en un proceso judicial Padre celestial Dios mío que sea conforme a tu voluntad Dios amado y que sea conforme a la fe De Yanira Cervantes Dios mío En el nombre de Jesús, ahora Dios amado En el nombre de Jesús Yo rompo toda brujería, yo rompo toda hechicería Yo rompo todo hechizo, todo conjuro Todo ritual, toda maldición Se rompe las cadenas ahora Que tienen atada a Yanira Cervantes Ahora en el nombre de Jesús Toda cadena espiritual de los brujos, de las brujas Toda cadena espiritual de brujería De hechicería, de magia negra Se rompe ahora en el nombre de Jesús Se rompe ahora en el nombre de Jesús Toda la brujería que esté enterrada O que esté en el altar de los brujos, de las brujas De Yanira Cervantes Que esté trabajando en contra de su vida Todo muñeco de vudú Toda muñeca de vudú Todo sacrificio humano Todo sacrificio de animales Ahora, ahora para provocar muerte Para provocar enfermedad Ahora, toda esa brujería se rompe y se quema Ahora en el nombre de Jesús Toda esa brujería se rompe y se quema Ahora Todo lo que está enterrado en los cementerios Todo lo que está enterrado en casa de familia En terreno Todo lo que está enterrado en las plantas Todo lo que fue arrojado a las aguas Todo lo que fue arrojado al aire Al fuego, a la tierra Se rompe y se quema ahora En el nombre de Jesús Se rompe y se quema ahora En el nombre poderoso de Jesús Ahora se rompe y se quema Y todo altar de brujería que esté trabajando Que esté operando en contra de Yanira Cervantes Ahora, ahora, ahora Esos altares caen por tierra ahora Quebrados y destruidos en el nombre de Jesús Se rompen ahora Se rompen ahora Caen por tierra ahora Yo envío fuego de Dios sobre esos altares Y se queman ahora En el nombre poderoso de Jesús Ahora, ahora las cadenas que tienen atada Y aprisionadas a Yanira Cervantes Se rompen ahora En el nombre de Jesús Y ahora, Dios mío Oro a favor de Emanuel Dios mío Que está en un proceso judicial Dios mío Tú conoces la vida de Emanuel Dios mío Yo no la conozco Pero tú conoces las almas Dios mío Que sea conforme a tu voluntad Dios mío Que sea conforme a tu voluntad Dios mío Que sea favorable Dios mío A favor de Emanuel En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Gracias Padre Celestial Dios mío en el nombre de Jesús, gracias Padre Celestial Dios mío en el nombre de Jesús como dice tu palabra Mateo en Marcos capítulo 3 versículo 14 y 15 y estableció a doce para que anduviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios aleluya, oh gloria y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, aleluya esa es la promesa de Dios sobre nosotros que tenemos poder y autoridad para arrepender a todo espíritu para arrepender a todo demonio y para echarlo fuera en el nombre de Jesús espíritu de muerte, fuera en el nombre de Jesús espíritu de enfermedad, fuera en el nombre de Jesús suelta los huesos ahora demonios suelta los huesos ahora demonios en el nombre poderoso de Jesús suelta los huesos ahora demonios en el nombre de Jesús suelta los huesos ahora demonios suelta la carne ahora espíritu de muerte, fuera espíritu de enfermedad, fuera espíritu de tormento, fuera espíritu de tortura, fuera en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús ahora, ahora se van ahora esos demonios en el nombre de Jesús fuera yo los mando a lo más profundo del abismo ahora Padre Celestial Dios mío te doy las gracias por la vida de mi hermana Miriam Edith Sackgut en el nombre de Jesús ella está pidiendo oración Dios mío por sus hijos y por sus nietos Dios mío ella está pidiendo conversión Dios mío al evangelio Dios mío de sus hijos y de sus nietos Dios mío dice tu palabra Dios amado que es tu espíritu santo que convence de pecado Dios amado en el nombre poderoso de Jesús yo te pido Padre Celestial Dios mío que tenga misericordia Dios amado de los nietos de los hijos de Miriam Dios mío Edith Sackgut en el nombre de Jesús y yo te pido Dios mío que sea tu espíritu santo tocando las almas tocando los espíritus Dios mío tocando las almas tocando los espíritus tocando la mente Dios mío y convenciendo de pecado Dios mío convenciendo de pecado Dios mío para que estas personas Dios mío se aparten del mundo se aparten del pecado Dios mío y empiecen a vivir una vida de santidad en Cristo Jesús que empiecen a vivir una vida de santidad de comunión con el Espíritu Santo de Dios en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor te doy en el nombre de Jesús y que sea conforme a tu voluntad y conforme a la fe de Miriam Dios amado en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret en el nombre poderoso de Jesús Padre Celestial Dios mío ahora en el nombre poderoso de Jesús Padre Celestial Dios mío ahora en el nombre poderoso de Jesús Aleluya, gloria a Dios Padre Celestial Dios mío Ahora en el nombre de Jesús Toda brujería, toda hechicería Toda magia negra Todo hechizo, todo conjuro Todo ritual, toda maldición Dios mío De los brujos, de las brujas que están enterradas Dios mío, en los cementerios En los nichos, en las ataúes En los cajones de los muertos En las fosas comunes Dios mío Toda esa brujería, toda esa hechicería En el nombre de Jesús Toda esa brujería Toda esa hechicería que está enterrada Dios mío, en los cementerios Dios mío, en los nichos En los ataúes, en los cajones de los muertos Dios mío, en contra de mi vida Héctor Adrián Naranjo, en contra de mi familia De mi esposa, de mis hijos En contra de las personas que están escuchando Esta oración de liberación En contra de las personas que la van a escuchar en el futuro A través de los tiempos Dios mío Ahora, esos entierros de brujería Se queman ahora en el nombre de Jesús Toda brujería, hechicería magianera De la Umbanda, de la Quimbanda Del vudú, de la santería De la magia, del palo mayombe Del candomblé, del espiritismo Del satanismo, de los gnósticos De los rosacruces, de los masones De la logia, de la 21 división africana De las siete potencias africanas De las tres potencias venezolanas Ahora, ahora, ahora Ahora se quema, se quema Yo envío fuego, fuego de Dios Ahora, en el nombre de Jesús Toda esa brujería que está enterrada En contra de mi vida En contra de mi esposa De mis hijos, de mi familia Toda esa brujería que está enterrada En contra de las personas que estén Escuchando esta oración de liberación En vivo y en directo En cualquier país del mundo En cualquier parte del mundo Tú conoces las vidas Tú conoces las almas Dios amado, en el nombre de Jesús Yo te pido Dios amado Ahora que envíes ángeles Señor Una legión Dios mío Una legión de ángeles de guerra Una legión de ángeles guerreros De alto rango Dios mío Quemando la brujería Quemando la hechicería Quemando la magia negra Dios mío Que esté enterrado en los cementerios Que esté enterrado en los bosques Que esté enterrado Dios mío En los terrenos En los descampados En los campos Dios mío En las calles Que esté enterrado en los árboles Que esté enterrado en las macetas Dios mío Que haya sido arrojado en las aguas Que haya sido arrojado en los mares A las laguras A los ríos A las aguas Al agua podrida A los lagos Dios mío Que toda esa brujería Se rompa y se queme ahora En el nombre de Jesús Que toda esa brujería Que está enterrada Se rompa y se queme ahora En el nombre de Jesús Todo muñeco de Boudou Que esté enterrado en contra de mi vida En contra de tu vida Que está escuchando esta oración Todo muñeco de Boudou Toda muñeca de Boudou Se rompe ahora y se quema En el nombre de Jesús Se rompe ahora y se quema En el nombre poderoso de Jesús Ahora Ahora Las velas se apagan Los velones se apagan ahora Todo altar de brujería Que esté prendido ahora En este momento En este instante En vivo y en directo En cualquier parte del mundo Que esté trabajando Que esté operando Que esté enviando espíritu Que esté enviando brujería Que esté enviando hechicería En contra de mi vida Héctor Adrián Naranjo En contra de mi esposa De mis hijos En contra de las personas Que están escuchando esta oración En vivo y en directo Ahora En cualquier parte del mundo Y a favor de toda persona Que vaya a escuchar esta oración En cualquier parte del mundo A través de los tiempos En el futuro Ahora Esos altales de brujería Se rompen y se queman ahora En el nombre de Jesús Esos altales de brujería Se rompen y se queman ahora En el nombre de Jesús Yo envío fuego 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 de Dios Ahora sobre esos altales Esos altales se queman ahora Y se rompen Se queman ahora Y se rompen Y se prenden fuego Ahora en el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Yo envío fuego de Dios Ahora 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 Las estatuas caen por tierra En el nombre de Jesús Los ídolos caen por tierra Ahora en el nombre de Jesús Todo santo Toda virgen Ahora Toda estatua Cae por tierra Ahora en el nombre de Jesús Y los ángeles de guerra Ahora Le cortan la cabeza A los espíritus Le cortan la cabeza Ahora a los demonios Son atados Todos esos demonios Que están en sus altares Son encadenados Ahora Ángeles de guerra De alto rango Arcángeles Ángeles Príncipes Ahora Cortando la cabeza A todos esos demonios Que están en sus altares Trabajando en contra de mi vida Trabajando en contra de mi ministerio Trabajando en contra de mi salud De mi finanza Trabajando en contra de tu vida Trabajando en contra de tu familia Trabajando en contra de tu finanza Trabajando en contra de tu dinero Trabajando en contra de tu salud Trabajando en contra de tu amor De tu paz De tu armonía Con tu esposa Con tu esposo Con tus hijos Con tu familia Esos altares de brujería caen por tierra ahora Y toda la brujería, toda la hechicería Toda la magianera que está en esos altares Con tu nombre y apellido Tú conoces tu nombre y tu apellido Repite en voz alta ahora Padre celestial Dios mío Toda brujería que esté en los altares de los brujos Con mi nombre y mi apellido Repite tu nombre, repite tu apellido Y di en voz alta Padre celestial Dios mío ahora Toda brujería, hechicería, magianera Que esté en los altares de los brujos Con mi nombre y mi apellido Ahora esa brujería se rompe y se quema ahora Cae por tierra en el nombre de Jesús Toda brujería que esté enterrada En contra de mi vida Se rompe y se quema ahora en el nombre de Jesús Y yo envío fuego de Dios quemando esa brujería Quemando esa hechicería ahora En el nombre poderoso de Jesús Y todos esos demonios, todos esos espíritus Todas esas serpientes, esas culebras Ahora que están trabajando en esos altares En contra de tu vida En contra de tu familia En contra de tus hijos En contra de tus nietos En contra de tu esposo En contra de tu esposa En contra de tu salud En contra de tu finanza En contra de tu economía Ahora esos demonios son atados En el nombre de Jesús Yo los ato ahora En el nombre de Jesús Yo los ato a todos ahora En el nombre de Jesús De pies y manos Los ato a todos esos demonios Ahora En el nombre de Jesús Y les doy orden ahora Que suelten los cuerpos Que suelten las casas Que suelten la familia Ahora Y los mando todos esos demonios Al abismo ahora En el nombre de Jesús Se va fuera En el nombre de Jesús Fuera en el nombre poderoso de Jesús Se van esos demonios ahora Ahora Se van esos espíritus ahora En el nombre poderoso de Jesús Ahora 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 se van Se van ahora En el nombre de Jesús Se van ahora En el nombre de Jesús Ahora 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 Se van ahora Se van ahora En el nombre poderoso de Jesús Fuera Fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Se van esos demonios ahora En el nombre poderoso de Jesús Ahora Ahora Se van esos demonios A lo más profundo del abismo Ahora En el nombre poderoso de Jesús Yo reprendo todo espíritu inmundo Ahora Yo reprendo todo demonio ahora En el nombre de Jesús Y yo mando todos esos demonios A lo más profundo del abismo Ahora En el nombre de Jesús A lo más profundo del abismo abismo ahora en el nombre poderoso de jesús a lo más profundo del abismo ahora esos demonios ahora se van se van ahora a lo más profundo del abismo ahora en el nombre poderoso de jesús ahora en el nombre de jesús se van fuera 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 en el nombre de jesús 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 suelta los cuerpos ahora espíritu suelta los cuerpos Fuera demonios, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Se van, se van, se van esos demonios ahora. Se van esos espíritus ahora en el nombre de Jesús. A lo más profundo del abismo ahora. En el nombre poderoso de Jesús se va. Se va esos demonios ahora. En el nombre poderoso de Jesús se van. Fuera, en el nombre de Jesús. Como dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 3, versículo 22. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera a muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios. Porque le conocían, aleluya. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera a muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios. Porque le conocían, aleluya. El que echa fuera a los demonios está en este lugar ahora, hermano. El que echa fuera a los demonios. El que no deja hablar a los demonios. El que reprende a los demonios. Se llama Cristo Jesús. Y está en este lugar ahora. Es el que te va a libertar de toda brujería. Es el que te va a libertar de toda hechicería. Es el que va a romper la brujería en tu vida. El que va a desatar a tu familia. Es el que va a desatar a tus hijos. Es el que va a desatar a tu esposa, a tu esposo. Es el Cristo de la gloria. Es Cristo Jesús. Es el que echa fuera a los demonios. Es el que reprende a los espíritus. Es el que no deja hablar a los demonios. Es el que sale a las enfermedades. Es el que reprende a la brujería. Es el que reprende a la hechicería. ¿Por qué? Porque los demonios lo conocen a Jesús. Porque dice la palabra en Santiago capítulo 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago capítulo 2, versículo 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¡Aleluya! Los demonios creen en el Cristo de la gloria. Y ellos tiemblan. Porque saben que el Cristo de la gloria es el Todopoderoso. Es el Santo de Israel. Es el Shalai. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por los siglos de los siglos. Es el Cristo de la gloria. El que echa fuera el demonio. Es el Cristo de la gloria. El que rompe la brujería. Padre Celestial, Dios mío. Te doy las gracias, Dios amado, por la vida de mi hermano Norberto Marroquín. Dios mío. Él está pidiendo oración por fortaleza espiritual por su vida. Y por su esposa Damari. Dios amado. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Ten misericordia, Dios amado, de la vida de mi hermano Norberto Marroquín. Dios mío. En el nombre de Jesús. Tú conoces su vida. Tú conoces su alma. Su espíritu. Tú conoces su familia. Su esposa, Dios mío. Tú conoces por la prueba que le está pasando, Dios mío. Ahora yo te pido, Dios amado, que tengas misericordia, Dios mío. De Norberto Marroquín. Dios mío. Ten misericordia de su vida. Ten misericordia de su esposa Damari. Dios mío. En el nombre de Jesús. Y seas tú, Dios mío. Fortaleciendo su vida, Dios mío, como la del búfalo, Dios mío. Renueva su fuerza como la del búfalo, Dios mío. Dice la palabra del Señor, Dios amado. Que los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque están esperando al Todopoderoso. Están esperando esa nueva fuerza del Todopoderoso. Del Santo de Israel. Del Elión. De Jehová Rafa. Jehová Sabao. Es el Santo de Israel. El Elión. El Elión es el que te va a dar más fuerza, Norberto Marroquín. A ti y a tu esposa. En el nombre de Jesús. Yo le pido, Padre Celestial, Dios mío, en esta hora, Padre de toda misericordia, que seas tú, Dios mío. Descendiendo sobre la vida de Norberto Marroquín, Dios mío. Y que sea tu Espíritu Santo, Dios mío. Fortaleciéndolo, Dios mío. Llenándolo con nueva fuerza, Dios mío. Fortaleciéndolo en esta hora, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, Dios amado, ten misericordia, Dios amado. Que sea tu Espíritu Santo localizando todos los mensajes, Dios mío. Todos los pidos de oración, Dios mío. De todas las personas que están dejando sus pidos de oración, Dios mío. Tú conoces las almas, tú conoces los espíritus, Dios mío. Tú conoces las almas, tú conoces las peticiones, tú conoces las intenciones del corazón, Dios mío. Que sea tu Espíritu Santo, Dios mío. De localizando cada pedido de oración, cada petición de oración que tus hijos, que tus hijas están dejando, Dios mío, en la casilla de mensajes, Dios mío. Sea tu, Dios amado, contestando, Dios mío, cada una de esas peticiones de oración. Que sea tu, Dios amado, contestando, Dios mío. Llevando liberación a los cautivos, llevando sanidad a los enfermos, Dios mío. Llevando prosperidad a los que están pasando, una mala situación económica, Dios mío. Llevando paz y armonía a los que están pasando, una situación desagradable con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus familias, Dios mío. Sea tu, Dios mío. Llevando paz, llevando amor, felicidad, llevando gozo, Dios mío. Llevando prosperidad económica, Dios mío. Llevando avance, progreso, Dios mío. Llevando sanidad a los enfermos. Llevando sanidad, Dios mío, a los que están enfermos, Dios mío. Rompiendo toda cadena. Rompiendo, Dios mío, toda atadura, Dios mío. De los que están cautivos, de los que están embrujados, de los que están endemoniados, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios amado. Sea tu, Dios mío, teniendo misericordia, Dios amado. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Dios amado. En el nombre de Jesús. Sea tu, contestando todas y cada una de esas oraciones, Dios mío. en el nombre poderoso de Jesús, porque eres tú el que sana, eres tú el que liberta, Dios mío, eres tú el que hace la obra de sanidad y liberación y restauración en las almas, Dios mío, para todo aquel que se humilla y que clama sanidad, que clama liberación, que clama restauración, Dios mío, porque dice tu palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se humillaren y clamaren, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra, aleluya, esas palabras de Dios para nosotros, esas promesas de Dios para nosotros, Dios amado, aleluya, humillate en la presencia del Señor, abre tu boca hermano, abre tu boca hermana, si estás escuchando esta oración de liberación en vivo y en directo en cualquier parte del mundo, es el Señor el que te conectó a esta oración, no es el hombre, no es la mujer, no es carne, no es sangre, es el Espíritu Santo de Dios, el que te quiere llevar sanidad, el que te quiere llevar libertad, el que quiere llevar libertad a tu casa, el que quiere llevar libertad a tus hijos, el que quiere llevar libertad a tu esposa, a tu familia, el que quiere liberar tu salud, el que quiere liberar tu finanza, es el Cristo de la gloria, el que yo predico, al cual yo sirvo, él es fiel y verdadero, él es fiel y verdadero, empieza a abrir tu boca y pide al Señor, hazme una nueva criatura, restáurame, sáname, libértame, restaura mi familia, restaura mi salud, restaura mi liberación, Dios mío, dile al Señor, deja tu pido de oración en la castilla de mensaje, deja tu pido de oración y Dios va a hacer grandes cosas en tu vida en el nombre de Jesús, Padre Celestial, Dios mío, oro a favor de mi hermana Antonieta Vázquez, Dios mío, que está pidiendo oración, Dios mío, por su familia, por Vázquez García, Dios mío, liberación del alcoholismo, de la drogadicción, Dios mío, y sanidad de su alma en el nombre de Jesús, Padre Celestial, Dios mío, yo te pido, Dios amado, que tengas misericordia, Dios amado, ten misericordia, Dios amado, de esa familia, Dios mío, que está siendo atacada por los desmueños de alcoholismo, de drogadicción, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Padre Celestial, Dios mío, yo te pido, Dios amado, en el nombre de Jesús, ten misericordia, Dios mío, por Antonieta Vázquez, Dios mío, y por su familia, Dios amado, en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios amado, en el nombre de Jesús, que seas tú sanando, Dios mío, todo vicio de drogadicción, seas tú sanando todo vicio de alcoholismo, Dios mío, en el nombre de Jesús, y por sobre todas las cosas, Dios amado, que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, descendiendo en ese lugar donde se encuentra su familia, Dios mío, donde se encuentra Vázquez García, Dios mío, con problemas de alcoholismo y de drogadicción, Dios mío, y que sea tu Espíritu Santo, rompiendo toda atadura, rompiendo toda ligadura, todo amarre, rompiendo toda cadena espiritual, Dios mío, que lo tiene atado, que lo tiene encadenado el alcohol, que lo tiene encadenado las drogas, Dios mío, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, porque dice tu palabra, tu palabra, Señor, que donde está la presencia del Señor, allí hay libertad, donde está la presencia del Señor, allí hay libertad, donde está la presencia del Señor, allí hay libertad, Y es la unción la que pudre el yugo Es la unción la que pudre todo yugo Por eso te pido Dios amado en esta hora Que sea tu Espíritu Santo Que sea tu Santa Unción Dios mío Localizando a Vázquez García Dios mío Donde él quiera que se encuentre en esta hora En cualquier parte del mundo En cualquier país del mundo Dios mío Y que sea tu Espíritu Santo Dios mío Atando y encadenando a todo espíritu inmundo A todo espíritu maligno, a todo demonio Dios mío En el nombre de Jesús Y que todos esos demonios salgan de su cuerpo ahora En el nombre de Jesús Ahora Dios mío yo te pido Dios amado Que todo espíritu maligno Que todo espíritu inmundo Que esté dentro del cuerpo de Vázquez García Dios mío Se han atado ahora Espíritu de droga te ato en el nombre de Jesús Espíritu de alcohol te ato ahora en el nombre de Jesús Y yo los quemo ahora con el fuego de Dios Yo envío fuego de Dios ahora Yo envío fuego del Espíritu Santo ahora En el nombre de Jesús Sobre la vida de Vázquez García ahora En el nombre poderoso de Jesús Y todos esos demonios que están en el cuerpo de Vázquez García Espíritu de droga, Espíritu de alcohol Yo los ato ahora, los encadeno, los reprendo en el nombre de Jesús Y le doy orden ahora Que suelten el cuerpo de Vázquez García ahora En el nombre de Jesús Suelten el cuerpo de Vázquez García ahora En el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Suelta la vida de Vázquez García Y de todas las personas que estén escuchando esta oración En vivo y en directo Y de todas las personas que la van a escuchar en el futuro A través de los tiempos Espíritu de alcoholismo Fuera en el nombre de Jesús Espíritu de droga Fuera en el nombre de Jesús Se van ahora Suelten los cuerpos ahora demonios Suelten los cuerpos ahora demonios En el nombre poderoso de Jesús Suelten los cuerpos ahora demonios En el nombre poderoso de Jesús Se van fuera 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 En el nombre de Jesús Se van Se van todos esos demonios Ahora en el nombre de Jesús Se van todos esos demonios Ahora en el nombre poderoso de Jesús Se van fuera Fuera en el nombre poderoso de Jesús Todos esos demonios se los reprenden ahora y los hechos fuera en el nombre de Jesús Suelta los cuerpos ahora espíritu, suelta los cuerpos ahora demonios En el nombre de Jesús, suelta la carne, suelta los huesos, suelta la sangre, suelta la piel Suelta los órganos, suelta la sangre, suelta los huesos, suelta la carne, suelta los huesos Suelta la carne, suelta los huesos, suelta la sangre ahora, suelta los órganos ahora en el nombre de Jesús todos los demonios que están escuchando mi voz ahora son atados y encadenados ahora en el nombre de Jesús son atados y encadenados ahora en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús y yo les envío fuego fuego, fuego, fuego fuego en el nombre de Jesús fuego en el nombre de Jesús y se van fuera, suelten los cuerpos ahora demonios, suelten los cuerpos ahora demonios, fuera, en el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de Jesús, salgan por la boca ahora, a través de bostezo a través de eructo, a través de saliva, a través de mamasa a través de eructo, a través de vómito, a través de ton fuerte a través de orina, a través de gases, a través de materia fecal, fuera, salgan de los cuerpos ahora, a través de tornudos se van ahora, en el nombre de Jesús se van, fuego fuego de Dios ahora y se van fuego de Dios ahora y se van Fuego de Dios ahora y se van Se van, fuera Yo los mando todos los demonios al abismo ahora En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Yo mando todos los demonios ahora Al abismo ahora En el nombre poderoso de Jesús Ahora en el nombre poderoso de Jesús Se van, se van Se van fuera en el nombre de Jesús Padre Celestial Dios mío, ahora Yo oro a favor de mi hermana Natalí Astubil Cachachi Que está pidiendo oración por Glicerio Liberación Dios mío de atadura Que no lo deja volver a la iglesia En el nombre de Jesús Padre Celestial Dios mío, te al misericordia Dios mío Por el hermano Glicerio Dios mío Que está atado Dios mío Que no puede volver a la iglesia Dios mío En el nombre de Jesús, ahora Yo te pido Dios amado que sea tu Espíritu Santo Rompiendo toda brujería, rompiendo toda hechicería Rompiendo toda magia negra Rompiendo todo hechizo Rompiendo todo conjuro Rompiendo todo ritual Rompiendo toda maldición Rompiendo toda brujería Dios mío Que le prohíbe Dios mío Volver a la iglesia Dios mío Volver a tu casa Dios amado Que le prohíbe entrar a tu casa Dios mío A la casa de Dios y puertas del cielo Porque esa es tu casa Esa es la iglesia Casa de Dios y puertas del cielo Dios mío Todos esos demonios que lo tienen atado al mundo Yo los ato a esos demonios ahora Y le envío fuego en el nombre de Jesús Yo ato a todos esos demonios ahora y le envío fuego en el nombre de Jesús Yo ato a todos esos demonios ahora y le envío fuego en el nombre de Jesús Y los hechos fuera ahora en el nombre de Jesús Suelten la vida de Glicerio ahora en el nombre de Jesús Suelten la vida de Glicerio ahora en el nombre de Jesús Suelten la vida de Glicerio ahora en el nombre de Jesús Y todo eso espíritu, todos esos demonios yo los mando al abismo ahora en el nombre de Jesús A prisión de tormento, a prisión de tortura sin retorno, sin venganza, ahora, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, se van, se van fuera en el nombre de Jesús, se van fuera ahora, todo espíritu de enfrialdad, todo espíritu de enfriamiento, todo espíritu de enfrialdad, espíritu de enfriamiento ahora, que fue enviado en contra de mi vida, que fue enviado en contra de tu vida, espíritu de estupor, yo te alto ahora en el nombre de Jesús, todo espíritu de estupor, todo espíritu de letargo, Que fue enviado en contra de tu vida En contra de tu esposo, en contra de tu esposa En contra de tus hijos, de tu nieto Todo espíritu de letargo, todo espíritu de estupor Yo los ato en el nombre de Jesús Todo espíritu de letargo, todo espíritu de estupor Que fue enviado en contra de mi vida Héctor Naranjo, ahora yo los ato en el nombre de Jesús Todo espíritu de letargo, de estupor Que fue enviado en contra de mi ministerio Yo los ato, los encadeno ahora en el nombre de Jesús Y yo les envío fuego de Dios ahora Y los quemo, yo les envío fuego de Dios ahora Y los quemo, se quema, se quema Se queman esos demonios, se queman esos espíritus Se queman esos demonios, se queman esos espíritus ahora En el nombre de Jesús Se queman esos demonios, se queman esos espíritus ahora En el nombre de Jesús Se queman esos demonios, se queman esos espíritus ahora En el nombre poderoso de Jesús Se queman ahora en el nombre de Jesús Se va, se va ahora fuera, fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Yo los reprendo a todos esos demonios ahora Yo los reprendo a todos esos demonios y los he hecho fuera ahora espíritu de estupor fuera en el nombre de jesús espíritu de estupor fuera suelta la vida ahora en el nombre de jesús espíritu de letargo fuera en el nombre de jesús suelta la vida ahora el letargo suelta la vida ahora es tu por en el nombre de jesús se van se van ahora en el nombre de jesús Se van, fuera, fuera, en el nombre de Jesús 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 Se van, fuera, fuera Suelten los cuerpos ahora Suelten los huesos ahora En el nombre de Jesús Suelten, suelten los huesos ahora Suelten los huesos ahora Suelta los huesos ahora en el nombre de Jesús Se va, se van esos demonios ahora Suelta, suelta Suelta ahora en el nombre de Jesús Se van, fuera Suelta los huesos ahora Suelta los cuerpos ahora en el nombre de Jesús Suelta los huesos ahora Suelta los cuerpos ahora Suelta la sangre ahora En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús Fuera, yo mando todos esos demonios al abismo ahora En el nombre de Jesús Yo mando a esos demonios al abismo Ahora, en el nombre Poderoso de Jesús, en el nombre De Jesús, ahora, se van Fuera, salgan de los cuerpos ahora, demonios Salgan de los cuerpos ahora, espíritu En el nombre de Jesús, Padre Celestial Dios mío, ahora, te doy las gracias por la vida De mi hermana, Dios mío, Antonieta Vázquez Que está pidiendo oración de liberación Por su salud en sus huesos, Dios mío, y en su Finanza, en su familia, liberación del Alcohol, Dios mío, y en las áreas de su vida Es de Perú, Dios amado, en el nombre De Jesús, Padre Celestial, Dios mío, ahora Señor, yo te doy las gracias por la vida De Antonieta Vázquez, Dios mío, en el nombre de Jesús Y yo te pido, Padre Celestial, Dios mío En esta hora, Dios mío, que tengas tu misericordia Señor, ten misericordia, Dios amado De Antonieta Vázquez, Dios mío, ella está pidiendo Liberación y sanidad en sus huesos, Dios mío Ella está pidiendo liberación en sus huesos Y sanidad en sus huesos, Dios mío, sea tú Dios mío, con tu Espíritu Santo, llevando Sanidad a las vidas, Dios mío, llevando Sanidad a las almas, Dios mío, en el nombre de Jesús Sea tú, tu Espíritu Santo, Dios mío Sanando sus huesos, sanando sus Articulaciones, sanando sus órganos, sanando Su sangre, Dios mío, quitando toda Artrosis, quitando toda osteoporosis, Dios mío En el nombre poderoso de Jesús Que sea tu Espíritu Santo, Dios mío Echando fuera, Dios mío, toda enfermedad Ahora, en el nombre de Jesús, y que sea Tu Espíritu Santo, sanando ahora sus huesos Dios amado, en el nombre Poderoso de Jesús, en el nombre Poderoso de Jesús En el nombre de Jesucristo de Nazaret Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Porque ese es el mandato que nos dio el Señor A nosotros, amado hermano No es cosa de carne No es cosa de sangre No es cosa de hombre, de mujer, no Dice la palabra del Señor en Mateos capítulo 10 Versículo 8 Ese es el mandato que nos dio el Señor A nosotros, amado hermano Saná enfermo Limpia leprosos Resucitá muerto Echá fuera demonios De gracia recibiste Date gracia, aleluya Oh, santo Señor Sí, Señor Tenemos poder y autoridad Dios mío Es el poder que Tú nos has dado Dios mío Es el poder que Tú nos has dado Dios mío Es el poder que Tú nos has delegado Dios mío Este Espíritu Santo Que nos dio poder y autoridad Dios mío En el nombre poderoso de Jesús Padre celestial Dios mío Todas las gracias por la vida de mi hermana Luz Edith Guamani Shaly Dios mío Que está pidiendo oración Dios mío Por su hermano Nilo Rodríguez Que está sumergido En lo más profundo del alcohol Padre celestial Dios mío Yo te pido Dios amado Que tengas misericordia Dios mío Ten misericordia Dios mío Tú eres el Dios De todo lo posible Tú eres el Dios De lo imposible Dios mío Tú eres el Dios Que resucitó a Lázaro Cuando tenía cuatro días de muerto Dios amado Tú eres el Dios Que resucitó a Lázaro Dios mío En el nombre poderoso de Jesús Tú eres el Dios Que resucitó a Lázaro Cuando ya estaba podrido Dios mío Cuando ya estaba enterrado En su tumba Dios mío Porque tú eres el Dios De lo imposible Tú eres el Dios De todo lo posible Dios mío Y yo sé Dios mío Que tú puedes romper Esas cadenas de alcoholismo En la vida de Nilo Rodríguez Dios mío Que tú lo puedes sacar De esa profundidad del alcohol Tú puedes sacarlo De esa profundidad del alcohol Dios mío En el nombre de Jesús Yo te pido Padre celestial Dios mío Y te ruego Te exclamo Te imploro Te suplico Padre celestial Dios mío Que tengas misericordia Señor De Nilo Rodríguez Dios mío Rompe las cadenas de alcoholismo Dios mío Sana ese vicio Dios mío Quita ese vicio Dios amado En el nombre poderoso de Jesús Sana ese vicio Dios amado Quita ese vicio Dios amado En el nombre de Jesús Rompe las cadenas Dios mío Echa fuera a esos demonios De alcoholismo Dios amado En el nombre poderoso de Jesús Y hazle una nueva criatura Dios mío Hazle un nombre sano Dios mío A Nilo Rodríguez En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús Tu gracias, Señor, que todo sea conforme a tu voluntad, Dios mío, conforme a tu obra, Dios mío. Gracias, Dios mío, por esa sanidad de Nilo Rodríguez, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Padre celestial, Dios mío, en esta hora, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios mío. Te doy las gracias por la vida de mi hermana Marta Domínguez, que está pidiendo oración de liberación por insomnio, Dios mío. Tú conoces su vida, Dios mío, tú conoces su alma, su espíritu, su mente, Dios mío. Yo te pido, Dios amado, que tengas misericordia de Marta Domínguez, Dios mío, y que seas tú, Dios mío, atando y encadenando, Dios amado, a todo espíritu de insomnio, a todo demonio de insomnio que no le deja dormir, a Marta Dormí, a Domínguez, y a todo espíritu de insomnio que está escuchando mi voz. Todo espíritu de insomnio que está escuchando mi voz, que está dentro del cuerpo de Marta Domínguez, y que está dentro de los cuerpos de las personas que están escuchando esta oración, y que la van a escuchar en el futuro a través de los tiempos. Espíritu de insomnio, yo te ato ahora y te encadeno en el nombre de Jesús. Espíritu de insomnio, yo te ato y te encadeno ahora en el nombre de Jesús, y yo te envío fuego. Fuego de Dios ahora, fuego de Dios ahora, fuego del Espíritu Santo ahora, todo espíritu de insomnio se quema, todo espíritu de insomnio se quema ahora en el nombre de Jesús. Y los ángeles de guerra ahora Se han atado y encadenado ahora A todo espíritu de insomnio A todo espíritu que causa insomnio Que no deja dormir, que no deja descansar ahora Esos demonios de insomnio son atados Encadenados en el nombre de Jesús Y yo los he hecho fuera de los cuerpos ahora Salgan de los cuerpos ahora, espíritu de insomnio Ahora, vete en el nombre de Jesús Suelta los cuerpos ahora Vete de los cuerpos ahora Fuera demonios de insomnio ahora En el nombre poderoso de Jesús Suelta los cuerpos ahora Suelta los cuerpos ahora insomnio En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús Se va fuera, fuera Fuera en el nombre poderoso de Jesús Se van esos demonios ahora En el nombre poderoso de Jesús Padre celestial Dios mío Todas las gracias por la vida de mi hermana Lilia Dios mío que está pidiendo oración Dios mío De su familia del alcohol y las drogas Dios mío Cuántas personas atadas al alcohol y a las drogas Dios amado Yo sé que tú vas a hacer grandes cosas en su vida Dios mío Porque si estas personas se han conectado en esta oración de liberación Es porque tú vas a traer sanidad y liberación en su vida Dios amado En el nombre de Jesús Padre celestial Dios mío Te doy las gracias por la vida de Lilia Dios mío En el nombre de Jesús Tú conoces su vida Tú conoces su alma, su espíritu Tú conoces su familia Dios mío Tú conoces de qué país me está escribiendo Dios amado Yo te pido Dios amado En el nombre de Jesús Que tengas misericordia Dios mío Y que seas tu espíritu santo Dios amado Llevando sanidad y liberación Dios amado En el nombre de Jesús Sobre la familia de Lilia Dios amado En el nombre poderoso de Jesús Que seas tú Dios mío Atando y encadenando Dios amado A todo espíritu de droga A todo espíritu de alcohol Que está atacando la vida de Lilia Dios amado En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Yo te pido Dios amado Que esos demonios se han reprendido Y se han echado fuera ahora En el nombre poderoso de Jesús Que esos demonios se han reprendido Y se han echado fuera ahora En el nombre poderoso de Jesús Yo los mando ahora A lo más profundo del abismo Ahora En el nombre poderoso de Jesús Yo mando todos esos demonios ahora Al abismo En el nombre poderoso de Jesús Ahora Padre Celestial Dios mío en el nombre poderoso de Jesús Yo te pido Dios amado que todos sus espíritus sean atados y encadenados ahora en el nombre de Jesús Y que se vayan a lo más profundo del abismo ahora en el nombre poderoso de Jesús Padre Celestial Dios mío ahora en el nombre poderoso de Jesús Como dice tu palabra en Lucas capítulo 8 versículo 30 Y le preguntó Jesús diciendo ¿Cómo te llamas? Y él dijo legión Porque muchos demonios habían entrado en él Ahora Padre Celestial Dios mío yo te pido Dios amado ahora Que toda legión que está dentro de los cuerpos de las personas que están escuchando esta oración Y que la van a escuchar en el futuro a través de los tiempos Todo espíritu de legión que está dentro de los cuerpos ahora Esos demonios de legión que están dentro de los cuerpos ahora Son atados y encadenados ahora en el nombre poderoso de Jesús Todo espíritu de legión que está dentro de los cuerpos Son atados y encadenados ahora en el nombre de Jesús Y yo te pido Padre Celestial Dios mío así como el diablo envía legiones de demonios Dentro de los cuerpos de las personas Yo te pido en esta hora como hijo de Dios Como siervo de Jesucristo como ministro del evangelio de Jesucristo Ahora yo levanto una oración al cielo Yo levanto un clamor Yo levanto una petición al cielo ahora en esta hora en el nombre de Jesús Y te pido Padre Celestial Dios mío que envíes ahora en esta hora Una legión de ángeles guerreros de alto rango Una legión de ángeles guerreros de alta jerarquía Dios mío Ahora descendiendo sobre las casas de las personas que están endemoniadas Con demonios de legión ahora De las personas que están escuchando esta oración en vivo y en directo Y de las personas que lo van a escuchar a través de los tiempos en el futuro Ahora en el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús Dios amado Envía una legión de ángeles de guerra Dios mío Una legión de ángeles guerreros Y que esa legión de ángeles guerreros de alto rango Sean atando y encadenando ahora Atando y encadenando ahora Atando y encadenando a toda legión de espíritu inmundo A toda legión de demonios que están dentro de los cuerpos en el nombre de Jesús Y toda esa legión de demonios que están dentro de los cuerpos Son atados y encadenados en el nombre de Jesús Y yo les doy orden ahora Suelten los cuerpos en el nombre de Jesús Suelten la vida en el nombre de Jesús Suelta los cuerpos en el nombre de Jesús Suelta la vida en el nombre de Jesús Y van a salir de la boca Van a salir por la boca a través de vómito A través de eructo A través de saliva, de baballa, de tos fuertes De gritos fuertes, de vómitos, de estornudos De orina, materia fecal, gases En el nombre de Jesús Uno, dos, tres, fuera en el nombre de Jesús Salgan de los cuerpos ahora En el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Salgan de los cuerpos ahora En el nombre de Jesús Se van, fuera, fuera en el nombre de Jesús Se van todos esos demonios ahora En el nombre de Jesús Se van todos esos demonios ahora En el nombre poderoso de Jesús Se van todos esos demonios ahora En el nombre poderoso de Jesús Ahora se van, ahora, ahora Fuera en el nombre de Jesús Yo les doy orden a todos esos demonios Que se desagrupen ahora Y sacan de los cuerpos en el nombre de Jesús Yo cancelo toda resistencia de los demonios Yo cancelo toda resistencia de los espíritus Que están en los cuerpos ahora Yo cancelo toda resistencia de los espíritus Que están en los cuerpos, yo cancelo toda resistencia De los demonios que están en los cuerpos Yo les doy orden ahora, desagrúpense ahora En el nombre de Jesús, yo cancelo Toda resistencia, yo prohíbo toda resistencia Yo prohíbo todo agrupamiento ahora Y les doy orden a todos esos demonios Suban a la cabeza ahora En el nombre de Jesús, suban a la cabeza Ahora en el nombre de Jesús Y salgan por la boca ahora En el nombre de Jesús, fuera Se van por la boca ahora En el nombre de Jesús, fuera Se van por la boca ahora en el nombre de Jesús Fuera 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 en el nombre de Jesús Se van por la boca ahora en el nombre de Jesús Se van fuera en el nombre de Jesús Se van fuera en el nombre poderoso de Jesús Se van fuera en el nombre poderoso de Jesús Suelten la vida ahora demonios Suelten los cuerpos ahora demonios en el nombre de Jesús Suelten la vida ahora Suelten los cuerpos ahora demonios en el nombre de Jesús Yo les doy orden ahora, que se vayan de los cuerpos ahora, que salgan de los cuerpos ahora, en el nombre de Jesús. Se van, ¡fuera! En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Se van esos demonios ahora, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, Dios mío, en el nombre de Jesús, te doy la gloria y te doy la honra. Te doy la alabanza y te doy la adoración, Dios mío, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Padre Celestial, Dios mío, yo te pido, Padre Celestial, Dios mío, Que sea tú contestando todas y cada una de las peticiones de oración que tus hijos, que tus hijas, que tu pueblo, que tus siervos has dejado en la casilla de mensajes, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, localizando todas y cada una de esas peticiones y que seas tú Espíritu Santo, Dios mío, contestando y respondiendo todas cada una de esas peticiones que las personas han dejado en el chat en vivo y en directo en esta oración de liberación en el nombre de Jesús. Y te pido también, Padre Celestial, que las personas que van a dejar su petición de oración en los comentarios abajo de este video, que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, localizando todas esas peticiones y que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, contestando todas y cada una, Dios mío, todas y cada una de esas peticiones, de esas peticiones de oración, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Y que todo sea solamente para darte gloria a ti, Dios amado, en el nombre de Jesús. Que todo sea para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, para la alabanza de la gloria de tu gracia, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, te doy, Padre Celestial, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amado hermano, me despido en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tus hijos, bendigo tus hijas, bendigo a tu esposo, bendigo a tu esposa, bendigo tu salud, bendigo tu finanzas, bendigo tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Y hasta la próxima entrega, en el nombre poderoso de Jesús. Shalom, shalom, shalom. Gracias. Gracias.